Tengo que darle mérito al rival, a Estudiantes, que jugó un partido muy intenso. Y si bien hoy por ahí fue el partido más ordinario nuestro, hoy fuimos un equipo ordinario, creo que tuvimos mucho coraje para revertir otro partido, que estaba muy disputado, estaba muy difícil. El partido que viene es Vélez, y después viene Estudiantes, nuevamente. O sea, nosotros debemos jugar dos partidos antes de eso. Si nos ponemos a jugar el partido con Boca desde hoy, seguramente estaríamos dando ventaja para los dos partidos que tenemos por delante. Y eso no tiene que ocurrir. Si bien ya hay una semifinal por jugar, con el rival de toda la vida, y eso creo que es el partido que todos quieren jugar, nuevamente. Sería muy pronto empezar a pensar, porque no tiene sentido.